Como si este cantero fuera mi mente Ahí están estos pensamientos Este espacio vacío Y un pensamiento más que me pareció importante Pero ahora está marchito Algunos mustios Otros erguidos y gallardos Y otras flores Y espacio vacío y piedras Imaginen que esta es la mente No soy nada de eso Todo eso está en mí Pero no soy Soy más bien eso que está Observando Lo que es Todo está llamado a disolverse Menos Eso Que no es del reino de la impermanencia No es del reino de la impermanencia Non es de hecho No es del reino de la impermanencia Lo que está pasando